Hace unos días usted me aludió públicamente con dos cosas. Una, respecto a que yo era una persona que se peinaba el moño muy malamente y que era una gitana o gitano que trabaja en tómbola. Lo primero, lo primero... No estoy muy equivocada, ¿eh? Lo primero lo entiendo, lo del pelo como una marujada más. Ya le he pedido a mi peluquero que con las puntas que me sobran le regale de mi parte a usted una peluca en condiciones. ¿Para el coño? Segunda cosa. Vamos a ver si somos capaces de conversar de una manera... Es que cuando yo dice eso... No he terminado de hablar, si usted me permite, porque la segunda parte... Ah, ¿nos vamos a hablar de usted? Yo le voy a hablar de usted, por supuesto, porque entre nosotros, además de la edad, hay muchas distancias. Doña Maruja, díaz. Uy, gracias a Dios, hijo. Lo segundo es lo de gitano o gitana que trabaja en tómbola, que me parece mucho más serio que el otro. Pero si es que tienes una cara de gitana que no se te puede aguantar. O frivolizamos como usted quiera. Lo segundo me parece mucho más serio y quiero matizarlo y puntualizarlo en este programa. Hace mucho tiempo, y me parece intolerable, preocupante y casi peligroso, que personas públicas como usted aludan de manera calumniosa... Públicas e importante, cuidado. E importante, y muy importantes como usted, aludan a personas con ánimo injuriante, con ánimo calumniante, desde palabras como gitano o gitana, cuando en este país... Oye, que eso no calumnia, yo adoro a los gitanos. Me deja usted terminar... Pero si es una raza maravillosa, por Dios. Cuando usa esa palabra, esas dos palabras, de manera calumniosa, injuriante, a mi juicio, por supuesto, cuando en este país, desde hace muchos años, la gente viene peleando, porciando gloriosamente, porque en este país no haya discriminación por sexo, raza o religión. Quiero que usted lo tenga bien claro y ojalá no haya que recordárselo en ningún programa de televisión ni en ningún otro sitio. Muy bien dicho. ¿Qué ha dicho? Sí, señor. Sí, señor. A partir de ahora hacemos la entrevista que usted quiera. Bueno. No, yo antes... Explícame hoy. Ahora quiero decirle una cosa, le voy a contestar. Yo antes... ¿No te importa, Jesús? No, no, no. A mí ya no me importa nada. No. Pues debe de importarte mi vida, porque la vida es preciosa. Sí, pero cuando se está... Te tiene que importar todo. ...con un aspecto tan malo como yo... ¿Quién? Y como tú o usted dijo el otro día en ese programa... Pues se ve que en casa no tienes espejos. Mira que hablo poco, ¿eh? Se ve que en casa no tienes espejos. Se comprende que se me entiende, pero hablo poquísima. Bueno, le voy a contestar a Ángel Antonio. Se ve que en casa no tienes espejos. Mírate en el espejo antes de opinar de los demás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!